Del 1 al 23 de noviembre en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, se llevarán a cabo una serie de actividades dirigidas a la población adulta mayor. Estarán a cargo de Floridal Guaguero y se realizarán de 8 a 11 de la mañana. Habrá sopas de letras, crucigramas, pintura de mandalas, lectura de poesía, juegos de memoria, juegos tradicionales, manualidades y otros. La actividad es promovida por la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón y son gratuitas. Con este tipo de actividades buscan que la población adulta mayor comparta, tenga la mente ocupada y se sientan bien de salud. Asimismo, que hagan amistades y que se entretengan.